¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Dentro del ciclo dedicado a los movimientos literarios y sus características, hoy hablamos de la generación del 98 y concretamente de uno de sus poetas, Antonio Machado. La generación del 98 fue, en su momento, una importantísima generación de escritores, pero de la que es conveniente aclarar algo que ya dije en un vídeo anterior, dedicado al modernismo. Y es que ambos movimientos, generación del 98 y modernismo, son en realidad el mismo. Ahora bien, el movimiento modernista se asocia a la poesía y la generación del 98 se asocia con la novela o con la prosa. Pero estos límites no siempre son así de rigurosos, porque hubo poetas que empezaron siendo modernistas, pero luego se sumaron a las preocupaciones de la generación del 98, como Antonio Machado, cuya obra Soledades, de 1903, luego ampliada en Soledades, Galerías y otros poemas, en 1907, es modernista o tiene rasgos modernistas. Pero su siguiente libro, Campos de Castilla, de 1912, contiene ya las preocupaciones de la generación del 98. Lo mismo sucede en la prosa o en la narrativa con Ramón del Valle Inclán. Valle Inclán empieza escribiendo una serie de novelas breves que contienen rasgos del lenguaje o la estética modernista, el sensualismo o la sensualidad, las frecuentes metáforas, la evasión de la realidad o la atmósfera de nostalgia y melancolía, entre otros rasgos. Pero después escribe otra serie de novelas cuyo lenguaje está muy alejado del modernismo, El resplandor de la hoguera, Los cruzados de la causa, Jerifaltes de antaño, que forman su trilogía sobre la guerra carlista. O las novelas que forman el ruedo ibérico, que contiene La corte de los milagros, Viva mi dueño y Baza de espadas, todas ellas ya dentro de la estética o técnica del esperpento, que fue una innovación narrativa de Valle Inclán. Por lo tanto, comenzamos. En cuanto a la poesía de la generación del 98, y teniendo en cuenta lo que acabamos de decir en la introducción, hay que considerar particularmente la obra de Antonio Machado. Antonio Machado nació en Sevilla, pero a los ocho años toda su familia se trasladó a Madrid. Al terminar la guerra civil, abandona España, es decir, se exilia, y muere el 22 de febrero de 1939 en el pueblecito costero de Collur. En su poesía aparecen de forma frecuente una serie de temas, el paso del tiempo, la nostalgia por la niñez o por la juventud perdidas, y la relación entre el paisaje y su estado anímico o estado espiritual. Esta relación entre el paisaje y el estado anímico o interior del poeta es habitual en muchos escritores desde el romanticismo. Además, la poesía de Antonio Machado utiliza de forma habitual una serie de símbolos, la fuente, la tarde y el camino. La primera etapa está formada por Soledades de 1903, obra que amplió en 1907 con otro título y con otros poemas añadidos, Soledades, Galerías y otros poemas. En Soledades encontramos a un Antonio Machado preocupado por la soledad la melancolía y la fugacidad de la vida. Es una poesía, por lo tanto, intimista, influida por el simbolismo de la poesía francesa de la época. La segunda etapa se inicia con la publicación de Campos de Castilla en 1912, libro esencial de la generación del 98. En Campos de Castilla aparecen ya las preocupaciones que compartirá con otros autores, concretamente el inconformismo con la realidad cultural y social de España, es decir, el atraso en el que se encontraba nuestro país en esa época. El paisaje de Castilla aparece, no obstante, idealizado no pocas veces. Digamos que Antonio Machado, hasta cierto punto, se inventó su propia Castilla, sobre todo las tierras de Soria, en cuya capital vivió varios años. La tercera y última etapa la compone la obra Nuevas Canciones, de 1924, cuyos poemas contienen un lenguaje más reflexivo y filosófico que llega incluso a lo sentencioso. Y es todo, habrá más contenido referido a la generación del 98 en próximos vídeos. Muchas gracias y hasta más ver.